Y justamente aquí, la gobernación del Cesar habilitó un punto de vacunación para mayores de 55 años sin agendamiento. Y para mañana sábado, las personas que quieran vacunarse podrán hacerlo al interior de sus vehículos con disponibilidad para cuatro cupos. Así es, mañana empieza ese plan piloto en este mismo punto donde vacunaremos en el interior de los vehículos a máximo cuatro personas que vengan en el mismo y que traigan los requisitos necesarios como son el pantallazo de mi vacuna, el llenar el consentimiento informado y que traigan la fotocopia de la cédula. Estamos vacunando de manera abierta toda la población mayor de 55 años, pero ya agendado con las EPS, población entre 50 y 54 con y 5 morbilidades o entre 40 y 49 solamente con comorbilidades. Hasta el día de ayer teníamos alrededor de 150 mil vacunas aplicadas, de las 220 mil que tenemos registradas en el departamento del Cesar. Precisamente el día de mañana se distribuyen todas las vacunas restantes en menos de 48 horas, como es la meta del ministerio a todos los territorios del municipio, para que también entre mañana y pasado mañana tengamos jornada masiva en todos los municipios. Vamos a empezar en Aguachica, Codazzi, Bosconia, en donde también estaremos realizando una campaña masiva en todos los municipios y sobre todo buscando la manera de llegar mínimo a 5 mil vacunas diarias en todo el departamento del Cesar de aquí al lunes. 89% de ocupación de camas UCI hasta el día de ayer, ligeramente estables, pero todavía bajo una alta presión en el sistema de salud. Todos los puntos de vacunación, a pesar de que este punto se encuentra de inicio el día de hoy, están abiertos. En las EPS, en los otros barrios, en los otros puestos de salud, en los hospitales de los distintos municipios, tanto públicos y las EPS privadas, se encuentran abiertos y funcionando de una manera normal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.